Ya estamos listos, encendiendo los fogones el día de hoy, porque prepárese usted porque le vamos a dar algunas recomendaciones para hacer una cena inolvidable para este, pues para el día de hoy, hoy en la noche, para que haya tiempo de que vaya a comprar las cositas, entonces pues no se mueva, estamos entre fogones. Las buenas ideas se cocinan entre fogones, entre fogones, este es el fascinante mundo de Arroba Cocinero Ariel, a partir de este momento, conéctate con el chef y déjate llevar por sus buenos consejos, entre fogones, con el chef Ariel, comenzamos. Bienvenidos entre fogones, que bueno que están con nosotros, feliz día de San Valentín, a todos y cada uno de ustedes, como dije ayer, ojalá que todos los días celebráramos al amor y a la amistad, que yo creo que es lo que nos fundamenta como sociedad, es que bueno que celebremos un día, pero pues más allá del marketing, que podamos extenderlo esto por todos los meses del año, a mi hermosa esposa le mando un beso con todo mi amor, gracias por aguantarme, te deseo de todo corazón, un feliz día del amor y la amistad, y bueno pues hoy, pues hoy es un programa, pues inevitablemente meloso, romanticón, cachondón también, porque no, también se puede, este, permitir y facilitar esto, y lo que hoy queremos invitarte, es a que si te vas a quedar en casa, si no hay planes para salir, pues que no pase desapercibido el día o la noche, y hagamos una cena realmente inolvidable, no solo por el menú que vayamos a cocinar, sino por la atmósfera, la ambientación, el detalle, no importa si eres él o eres ella, con que uno de los dos tome la iniciativa para hacerlo, estamos del otro lado, así que de esta manera, iniciamos entre fogones, bienvenidos, que gusto que estén con nosotros, te quiero recordar los teléfonos en cabina, 31 22 11 90, 36 47 18 83, nos puedes enviar un mensaje de texto vía whatsapp, al 33 10 19 07 12, donde también nos puedes compartir tus ideas para una cena romántica de ensueño, se trata de salir de lo convencional, se trata de salir de lo cotidiano, y cual sería para ti la cena romántica inolvidable, la cena romántica ideal, o el momento, o el lugar, o la ambientación, ideal para este día de San Valentín, para esta noche, o para cualquier cena romántica, y bueno, pues hoy tenemos a un gran invitado en cabina, ya desde hace tiempo queríamos que estuviera por acá, pero no habíamos coincidido, usted es de las, o de los que ven Masterchef, Ah, bueno, pues, hoy tenemos en cabina a un gran representante de esta ciudad, que participó en la tercera temporada, la tercera, ¿verdad? Fue en la tercera temporada de adultos. En la tercera temporada de Masterchef, señoras y señores, aquí tenemos a Hugo, Hugo, qué gustazo que estés aquí con nosotros. Un gusto, Ariel, muchas gracias por invitarme, muchas gracias, un gusto estar aquí, un gusto estar aquí con la gente que nos escucha el día de hoy, y pues, creo que el día de hoy vamos a estar hablando de, dijimos, de una cena romántica para el día de hoy especialmente, y pues, ¿qué más te digo, mano? Muchas gracias. ¿Qué tan romántico es Hugo? Pues, creo que soy lo suficientemente romántico, fíjate que no creo que sea tan, no soy tan meloso, tal vez, pero cuando tengo una pareja suelo ser, pues, suficientemente cariñoso como para que me dieran romántico. Detallista. Detallista, exactamente. Creo que puedo ser bastante detallista, puedo, hasta ahorita no he tenido quejas de novias, así que, creo que, creo que voy bien. Qué bueno, amigo, porque precisamente de eso vamos a estar platicando el día de hoy, vamos a estar compartiendo algunas ideas, para poderles dar en casa, alguna, algún escenario interesante, ¿no? Pues, este día lo común son las rosas, lo común son los pétalos, lo común es, cómo salimos de eso cotidiano y que sea algo extraordinario, partiendo a lo mejor de la sencillez, ¿no? Porque no, para, para tener algo, para tener un momento inolvidable, pues, no hablamos de derrochar cientos de miles de pesos. Claro. Hablamos hasta, a veces, con un detalle, es más, ya con el detalle, ¿no? Claro. Porque yo mencionaba el viernes, que de poco serviría inundar la casa de pétalos de rosa, si al día siguiente va a llegar la señora, las va a barrer, y no va a haber más detalles al próximo año. Sí, por supuesto. No, ser un poquito más ecuánimes. Sí, sí, yo también creo lo mismo, la verdad es que, siempre he creído que no se tiene que gastar mucho para ser una buena pareja, obviamente no tienes que gastar, como dijiste, miles o millones de pesos para poder darle un detallito a tu pareja y que sea algo agradable. De hecho, creo que más allá del dinero, creo que tiene más que ver con la idea de poder hacer algo por tu pareja, ¿no? Entonces, en mi caso, digo, y lo digo como consejo para todos los hombres que están escuchándonos, el cocinar es un detalle increíble. Creo que todas las mujeres aprecian a un hombre que cocina, sobre todo uno que cocina bien. Entonces, si pueden, yo recomiendo a todos. Que le cocinan a su mujer, aunque sea una vez. Que no le toque siempre a ella la friega, mano. Sí, así que, señoras, pueden grabar este programa para que al ratito lo escuche su esposo. Y para los varones que nos estén escuchando, sí, definitivamente, porque tradicionalmente hablando, siempre se ha estereotipado a la mujer como la responsable de llevar a cabo las tareas del hogar, entre las cuales se encuentra el tema de hacer de desayunar, comer, cenar, y alimentos que se atraviesen en el día, ¿no? Claro. Por eso es que esta fecha es diferente. Ahora, esto no implica que, bueno, pues tú, que eres una dama que nos escuchas, y quieres tomar la iniciativa de hacer la cena, también se puede. O sea, se trata de que no pase desapercibido. Estamos a tiempo de que, mire, si todavía tienen niños pequeños, pues háblenle a la tía, a la abuela, a la vecina, ¿no? Porque también se vale y es importante, pues, tener ese momento de pareja, y me refiero a un momento de convivencia, ¿no? Sí, por supuesto. Estar simplemente sentados en la mesa con una vela, fíjate, algo tan sencillo como una vela. Sí, sí, pues, pues, tengo que crear un ambiente, ¿no? Este, en este caso, pues, sí, una vela puede crear un ambiente, o música, o lo que tú quieras, algo que pueda crear un momento menos, creo yo, ante cualquier cosa. Y sí, puede ser con los amigos, con la pareja, con los hijos, con quien sea que tú consideres tal vez familia o alguien querido, ¿no? ¿Cuáles elementos crees tú que no deberían faltar y que abonarían a una atmósfera adecuada para una cena inolvidable? Pues, ok, creo que todo depende del momento en el que se quiera vivir, ¿no? Si estás en una cena romántica, tal vez para tu pareja, hay ciertas ideas, obviamente, dentro de lo afrodisiaco, tal vez, ¿no? Que los mariscos, o ciertas frutas, ciertas cosas que pueden crear esa idea de lo afrodisiaco, tal vez. Entonces, pues, tal vez si es una cena romántica, yo, a mí, en particular, me gustan los mariscos, me gustan los pescados, me gustan los mariscos. Para su cena romántica, tal vez, yo podría sugerir, tal vez, pastas, que también se tiene la idea, ¿no? De que, no sé, creo que la onda italiana, pues, siempre trae, pues, como algo muy romántico, algo como característico, ¿no? De, no sé, de hombres guapos, mujeres guapas, lugares bonitos, y creo que puede crear ese, puede ser algo muy importante, no pastas y tal vez mariscos, si se puede combinar bien. Y lo que tiene que ver con la atmósfera, como que, como que a lo mejor partiendo del básico, que es, o sea, a lo mejor ya tenemos la cena que está... Ok. Guau, ¿no? O sea, tú, un salmoncito, un atuncito, increíble. Ok. Necesitamos una mesa. Sí. La mesa del comedor sería lo más adecuado, o mejor nos arriesgamos algo más locochón y improvisamos algún espacio diferente en la casa. Pues, si vamos al escenario, entonces, sí, obviamente, si no vas a salir de casa, yo recomendaría, tal vez, en este caso, se puede hacer algo, no sé, tal vez en la azotea, o algo así que sea, pero bonito, obviamente, porque hemos, hay muchas azoteas que están, que la gente las tiene como, no las cuida, pues, pero si se puede algo así en la azotea al aire libre, obviamente, donde no te vayan a molestar, poner una mesita arriba, tal vez, al, pues, sí, por decir así, al aire libre, ¿no? Algo más. Tú cenando y la vecina al lado tendiendo. Donde esté un poquito más privado, también, que no se canse. Aquí cenando. Sí. Sí, 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 algo así, tal vez, se puede poner algo, si se puede al aire libre, pues, adelante. Si no, pues, en casa, exactamente, tu mesita, tal vez, o sea, si puedes tener un malterito bonito, una velita, exactamente, música que sea como lánguida y sensual, obviamente, la actitud, también es muy importante, ¿no? Sí, partamos de eso, porque si estamos con sueño, o, este, o típico que nomás nos sentamos, cenamos y vámonos a aprender la tele. Sí, la tele. Bueno, que fíjate que la tele también pudiera ser parte del plan, Empezando con una cena, luego una película, una, no sé. Claro. Aquí el punto es de que se sientan cómodos, en la atmósfera, cen en rico, y nos vamos a la primer pausa comercial, regresando, pues, empezaremos ya a dar sugerencias más concretas sobre qué cocinar, cómo cocinarlo, para que eso ordinario, se vuelva algo extraordinario. Estamos entre fogones, platicando con Hugo, ex master chef, de la tercera temporada. de la tercera temporada. I don't want it like that, I like it like that, I've got the soul, I've got the spirit. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos ya de regreso entre fogones, una con diecinueve, hoy platicando con un tipazo fuera del aire, se platica muy a gusto con Hugo, qué gustazo de verdad que andes por acá. Muchas gracias. Vamos empezando por darles algunas recomendaciones para hacer una cena inolvidable, ya hablamos de la atmósfera, ya hablamos de lo importante que es tener un ambiente propicio, digo, ¿por qué enfatizo en eso? Bueno, si obviamente la mesa está con cosas del trabajo y así, pues no, ese día sí hay que echar, hoy hay que echarle ganitas, despejar, que se vea, que den ganas. Sí. Y también de cenar. Claro. Bueno, vamos a, yo les traigo una sopa, vamos a hacer un menú de tres tiempos, ¿qué te parece mi Hugo? Ok. Yo les traigo una sopa, es una sopa, de calabaza y jengibre, también con las semillitas de calabaza, que resulta ser fácil de preparar, pero que vamos a salir de lo cotidiano, es una sopa elegante, es tipo crema, con un sabor increíble, que pues va a ser una gran opción para iniciar tu cena. Entonces, te quiero pedir que tomes nota sobre los ingredientes que voy a pasarte, queremos una calabaza pequeña, calabaza como la que usamos para el dulce de calabaza, necesitamos cuatro cebollas pequeñas, 25 gramos de jengibre, un chilito seco, para darle un picor sutil interesante, busca 100 mililitros de vino blanco, 600 mililitros de caldo o fondo de vegetales, fondo de verdura, 200 mililitros de leche de coco, 100 gramos de semillas de calabaza, pepitas pues, 60 mililitros de agua, 65 gramos de azúcar, aceite, el necesario para freír, sal, pimienta al gusto, aceite de semillas de calabaza, si lo consigues, o puede ser también un aceite de cacahuate, este básicamente lo vamos a usar para decorar, repito rapidísimo los ingredientes, calabaza, necesitamos una calabaza, cuatro cebollas, 25 gramos de jengibre, un chile de árbol, 100 mililitros de vino blanco, 600 mililitros de caldo de verduras, 200 mililitros de leche de coco, 100 gramos de semillas de calabaza, 60 mililitros de agua, 65 gramos de azúcar, aceite para freír, sal, pimienta, aceite de semillas de calabaza, o aceite de cacahuate al gusto, y con eso, la preparación, son siete sencillísimos pasos, primero vamos a calentar las semillas de calabaza, el agua y el azúcar en un sartén, en una sartén pequeña, vamos a caramelizarlas, pues no vamos a remover todo el tiempo, hasta que el agua se evapore, y el azúcar se caramelice, y esta adquiera un color ámbar, las semillas de calabaza deben crecer ligeramente, pues obviamente se van a hidratar, se van a esponjar, ya después vamos a colocarlas, ya confitadas, sobre una hoja de papel absorbente, para que se enfríen, y entonces cortaremos la cebolla, lo que coloquialmente se le llama como finito, vamos a picar el jengibre, el chile de árbol finamente, y entonces vamos a cortar la calabaza por la mitad, quitamos las semillas con una cuchara, y cortamos la pulpa de la calabaza en cuadros de, ¿qué le gustan? ¿dos por dos centímetros? o sea, ni muy grandes, ni muy chicos, ahora en la sartén, en una grande, vamos a saltear las cebollas, el jengibre, el chile de árbol, en un poco de aceite, el de su preferencia, puede ser de canola por ejemplo, hasta que estén transparentes, ya sabe ese punto del, cuando estamos así tronando, que sabemos que ya está listo, vamos a añadir la calabaza, y seguimos salteando, vamos a escuchar el sonido, vamos a seguir salteando, sazonamos con una cucharadita de azúcar, y una pizca de sal y pimienta, vamos a desglasar, o lo que es lo mismo, vamos a agregar vino blanco, y con una palita, vamos a raspar el fondo del sartén, o de la olla, y al final agregamos el caldo vegetal, cubrimos con la tapa, y dejamos reducir a fuego medio, lento, durante aproximadamente 20, 25 minutos, añadiremos la leche de coco, posteriormente, y seguimos cocinando a fuego lento, pero ahora 5, 7 minutos más, y ya que este tiempo pasó, vas a agarrar tu batidora de mano, el mixer, y vas a moler todo, ahí mismo en la olla, entonces va esto a agarrar, una consistencia de crema, prueba, si sientes que le falta, esa vez que pruebas, y dices, como que le falta algo, es sal, siento que le falta algo, es sal, agregas, la sal es lo que nos va a potenciar, todos los sabores, todos los sabores de los ingredientes, de las cosas, vamos a servir en un plato hondo, y adornamos, con las semillas de calabaza, que habíamos confitado, te acuerdas, entonces adornamos con eso, y unas gotitas de aceite, de semillas de calabaza, o puedes usar también balsámico, un poquito de vinagre balsámico, o reducción de balsámico, así nomás para rayar un poquito, la superficie de la sopa, y listo, tienes una sopa, pues que no está complicada, es un poquito a lo mejor lenta, te vas a llevar una hora, 10 minutos en elaborarla, pero tienes algo diferente, ahora que te gusta para plato fuerte, muy bien, pues yo creo, digo ahorita, como ya mencionaste una crema, yo tenía la idea de hacer una, tal vez una pasta cremosa también, pero en este caso, como ya tenemos una crema, vamos a cambiarla por una proteína, un poco más, tal vez si, digamos como no seca, pero tampoco tan cremosa, tenía la idea a través de hacer una, una pechuga de pato, un magret buenísimo, tal vez un magret de pato, exactamente, con una salsa de vino tinto, con mi punto de vista, creo que le diría, va muy bien con la crema, claro, entonces, hay ciertas, ciertas cremiserías, por lo menos aquí en Guadalajara, donde se puede conseguir, obviamente el magret de pato, el magret, es la pechuga, del, del mismo pato, en este caso, pues yo a mí se me hace algo sencillo, algo que no tiene mucho, no tiene mucho chiste, es algo muy elegante, y bastante, bastante rico, mi punto de vista también, estoy de acuerdo, entonces, es más fácil, de lo que usted se pudiera imaginar, exactamente, exactamente, entonces, en mi caso, pues yo, ingredientes para, para este, para este plato, yo diría, sería el magret, que por lo general, viene, cuando lo compra, uno viene, vienen los dos lados, pues de la pechuga, ya uno lo parte, a la mitad, o a veces ya viene partido, pero yo usaré las dos, las dos partes, por lo menos, y vamos a poner, un vaso y medio, de vino tinto, va, una, una media taza, de, de, consomé, o, o fondo de pollo, sí, una cucharada de azúcar, mantequilla, harina, sal y pimienta, no necesitamos más, se finir, se finir, entonces vamos a, los ingredientes, cuáles serían, otra vez, va a ser, un vaso y medio, de vino tinto, media taza de, de consomé, o fondo de pollo, una cucharada de azúcar, mantequilla, harina, sal y pimienta, nada más, buenísimo, ok, entonces en este caso, vamos a, a empezar, yo diría, por, por, que será, bueno, por el magret, tal vez, que tarda un ratito, en estar, vamos a poner el, la pechuga de pato, se cocina, por lo general, o sea, se hace siempre, con la, con la piel, hacia abajo, obviamente, que también la idea, es dejarle la piel, porque le da una, un toque bastante interesante, le, le da cierto crujor, cuando la, la, pasas por la sartén bien, que dejas, pues la dejas, crujientita, la dejas bonita, y por lo general, es casi como un tres cuartos del, del, del tiempo, se hace sobre la, sobre la, sobre la piel, que aparte, ayude a que se mantenga húmeda, la misma pechuga, entonces vamos a dejar la pechuga, sobre el, sobre su misma piel, la vamos a dejar ahí, aproximadamente, depende del término que le quieran dejar, el pato también se puede dejar, término medio, que por lo general queda, queda más rico, cuando, a mi mi punto de vista, yo, un animal entre más vivo esté, más rico también, este, entonces, si como, tal vez unos, 10, 15 minutos, dependiendo del fuego, que le quieran dejar, si es un fuego lento, te voy a, construir sobre, lo mismo que estás comentando, un tip que me dio el chef Benito, es, tal, cual como lo estás comentando, pasemos unos cortes sobre la piel, ah, cierto, como si fuéramos de rombos, cuadriculados, exactamente, diagonales hacia un lado, y luego hacia el otro lado, y como bien dices, ponemos, entonces cuando suelta, cuando vemos que soltó ya mucha grasa, retiramos esa grasa, y lo volvemos a poner, esto tres veces, y ya que hicimos eso tres veces, lo volteamos el magret, este, dos minutos, y lo tenemos listo, exactamente, si, por lo general el magret, como sabrán todos, el pato es algo grasoso, y la piel particularmente suelta, mucha, mucha grasa, entonces obviamente la grasa es sabor, es bien rica, si, sabor, entonces, sí, definitivamente va a soltar mucha grasa, lo tenemos que estar removiendo, para que no quede demasiado grasoso, aunque para mi gusto, entre más grasoso, también más sabroso, pero bueno, tampoco hay que ser tan atascados, ¿no? Bueno, entonces dejamos el, ahorita, regresando a la pausa, ok, seguimos cocinando el magret, muy bien, este, entonces ya, váyanle moviendo, ahí lo tienen en el sartén, váyanle moviendo, y mientras tanto sirve, que descansa tantito la mano, de tanto apuntar, regresamos, y seguimos cocinando este delicioso magret, y además que nos trae, hubo un postre, pues, bastante interesante, no se vaya, estamos entre fogones. Este es el mundo Radio Mujer, que gira los 365 días del año, en el 1040 AM, Radio Mujer, XC Triple V, 10 mil watts de potencia, una emisora de grupo Promo Medios Radio, ubicada en la avenida Mariano Otero, 3405, Fraccionamiento Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, México. ¿Cómo se llama la canción? 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 No, es The Cardigans. The Cardigans. The Cardigans, ¿no? Love Pool, claro. Sí, sí, sí. Este soundtrack de la película de Romeo y Julieta, ¿no? De donde salió Leonardo DiCaprio como... Dicen, yo no la vi, yo no veo esas películas, ¿no? Sí, no, la verdad es que la rola, buenísima. ¿Estábamos cocinando el magret? Claro. Ok, regresando otra vez al magret. Pues ya hablamos de que se tiene que sacar la... O sea, estar drenando pues la grasa, que se... que sale bastante. Entonces, sí, la vamos a tener que drenar tal vez unas... unas dos, tres veces exactamente. Yo creo que el tiempo de cocción, por lo menos sobre el sartén, sobre la piel, yo diría, dependiendo del fuego, que tengas entre 10 y 15 minutos, dependiendo la altura del fuego, tal vez un poquito más, si no es tan potente la... la estufa que a veces que sí está muy... Sí. ...muy fuerte. Y sí, efectivamente unos dos, ya cuando... cuando lo ve uno ya que está el colorcito, ya que a tres cuartos, nada más lo volteas, y dos, tres minutos más, y listo. Y queda increíble. sí, buenísimo. Exactamente. Entonces, esto ya va a estar... Si pueden ser las dos cosas a la vez, si pueden ser tanto el magret como la salsa a la vez, en lo que el magret está listo, porque nada más lo tiene que dejar uno sentarse, obviamente, literalmente, no lo tienes que estar moviendo mucho, porque si lo mueves mucho, pues ahí le estás... también lo estás recercando de unos lados, de otros lados queda medio... medio disparejo. Entonces, yo por lo general recomiendo que quede todo el tiempo sobre... sobre... sobre la piel, sin estarlo moviendo mucho. Si pueden hacer la salsa a la vez, mejor para que salga todo junto. Y ahora vamos a la salsa. En todo caso, vamos a tener una olla de salsera. Vamos a empezar con el vino tinto. Un fuego medio, tal vez yo diría que también estaría bien. Recuerden que el alcohol se evaporó muy rápido, entonces hay que actuar con rapidez también. Empezamos con el vino tinto. Perdóname, no es cierto que no es con el vino tinto. Empezamos con la mantequilla y la harina para hacer un roux. Vamos a empezar con... Vamos a utilizar, en este caso, la verdad, no les puedo decir, no me acuerdo ahorita las medidas exactas, pero voy a recomendar... ¿Cuánto de vino es? Vino es una taza y medio, un vaso y medio. Ok. Vamos a utilizar yo diría... Con 50 gramos de harina y 50 gramos de mantequilla. Yo diría aproximadamente unos 50 y 50, exactamente, tal vez una mitad de barra, de una barrita, esas 90 gramos, la mitad, que serían aproximadamente 45, 50 gramos, y en... digo, digo, si no tienen báscula, tal vez la mitad de la barrita, y aproximadamente unos, que será como una... un cuarto, entre un cuarto y un medio taza de harina, más o menos. Un poquito menos, este, sería para el equivalente a los 45 gramos de harina, yo creo que como un cuarto de taza. Un cuarto de taza, aproximadamente de harina, una media barra de mantequilla, que recuerda usar mantequilla, y no margarina, porque, pues no, no es lo mismo, ni queda igual. Entonces, empezamos con la mantequilla, dejando que se derrita sobre la olla solcera, una... la harina también, cuando ya esté... en cuanto se haya terminado de derretir la mantequilla, echamos la harina. Se va a hacer una pastita, vamos a estarla removiendo ahí, se va a hacer como una pastita, la idea es que no quede muy seco, quede como algo más, a mi punto de vista, un poquito más húmedo que seco, porque luego se hacen grumos cuando haces la... a cualquier tipo de salsa, ¿no? Entonces, va a estar... ya que se haga una pastita, que esto tarda aproximadamente un minuto o dos, también dependiendo de la altura del fuego, ya que esté la pastita lista con la harina en la mantequilla, ahora sí, va el vino tinto, el vino tinto y el... y el consomé o el caldo de... El fondo. Del fondo de pollo, exactamente, la sal y la pimienta, ahí mismo lo vamos probando, vamos dejando... Antes de... Yo recomendaría que dejemos que... que empiece a... a... a reducirse. Ya cuando se está reduciendo un poquito más, agarra un poco más de sabor, entonces yo diría que lo sazonan en la final, porque si lo sazonan desde antes, puede ser que quede un poquito salado, si... si no lo... si no lo están... si no lo... no lo viene bien. Entonces, yo recomendaría que se quedara ahí, que se vaya reduciendo, a veces que el... que el caldo está un poco salado, el... el... el fondo, entonces también, más... antes de echar la sal y la pimienta, dejar que se reduce un poquito, ya que vaya como a... como a... casi la mitad, yo creo de reducido, yo creo que ya está... ya está... para una consistencia espesa, porque obviamente la... la mantequilla y la harina van a dar esa... ese espesor, o para eso es, por lo menos, eh... si le hace falta sal y pimienta, se la echamos, si no le hace falta, no le echamos nada, va a quedar más... buenísimo. más que listo, sale la... sale el magret, cortamos, yo diría en láminas, unas láminas no tan delgadas, porque si la ponemos muy delgadas, se... se enfría, yo diría como aproximadamente un... el grosor de... tal vez un poquito más de un dedo, y... y va encima la... la salsita, queda... en la calabaza, ya tenemos un magret con salsa de vino tinto, una salsa súper sencilla, dicho sea de paso, y este... y un platillo espectacular, el... me estoy imaginando el montaje en el plato, pues tal cual, ¿no? como si... tal... por la recomendación que hiciste de... hacer láminas o filetitos, eh... como se le dice coloquialmente, pues puede usted darle un poquito de altura, poniéndolos uno arriba del otro, de pronto hacerlo como... rollitos, ahí use la imaginación, para que en el plato se vea bellísimo, y la salsa, al ser de vino tinto, pues tiene mucho color, entonces pues puede usted agarrar con una cuchara, como si fuera... imagínese que va a agarrar miel de abeja, ¿no? va a tener esa consistencia espesa, entonces con la cuchara, y ya nomás el hilo que va soltando, con ese va rayando el plato, exactamente, con esa salsa, y va a tener un emplatado muy sencillo, muy bonito, muy bonito, y a lo mejor pues para terminar unas hojitas, ¿no? este... de algo, que tengas ahí a la mano en tu huertito, échoselos así encima, geminado, o de algo también queda bastante bien, queda bastante rico, exactamente, pues exactamente, ahora nos vamos con el postre, vamos con el postre, que también es algo bastante sencillo, aunque puede no sonar tan sencillo, pero lo es, y en este caso... con algo molecular, ¿no? Algo, exactamente, que va dentro de la cocina molecular, eh... Ponga atención porque hay quien piensa que por ser molecular es difícil, exactamente, ¿no? Entonces inténtelo, inténtelo hacer, y de verdad, pues va a empezar por sorprenderse usted mismo, usted misma, de lo que es capaz, ¿no? Claro, sí, por supuesto, la verdad es que exactamente, uno escucha la palabra molecular y piensa uno en química física y la secundaria, uno se acuerda de todas esas cosas y... y pues como que no, uno se acuerda de lo difícil que... o lo mucho que le costó a uno, no es... Entonces, pues sí, no es necesario que sea algo difícil, algo molecular, puede ser algo muy sencillo, eh... ¿Y qué ingredientes vamos a utilizar? En este caso, vamos a... Bueno, ¿cómo se llama? ¿Qué vamos a... ¿Cómo se llama el postre? Para empezar, esto es fruta carbonatada. Fruta carbonatada. Fruta carbonatada, exactamente. Eh... Lo que vamos a hacer, o más bien esto es... No, es fruta, que al momento de morderla, da la sensación de tener gas, como si fuera un refresco. Haz en cuenta que estás... Que entras a un refresco del que tú quieras, eh... Y... Esa sensación que te da como de gasocito, que sientas en la boca, que trae como gas, eso mismo va a tener la... la fruta. Es algo muy... Se va a hacer como muy interesante, muy especial. Obviamente no todos lo hacen, no en cualquier lugar está, y creo que... Tiene... No tiene... No tiene tanto grado de dificultad, y es algo... Que puede sorprender bastante. pero efectivamente va a salir... Una sorpresa, ¿no? Y cuando muerdes una fruta, que te sepa... Que te sepa cómo gas, que te des... Y el aspecto es... Es... Haz de cuenta que estás bebiendo fruta, así tal cual, no tiene... No se ve nada diferente, es lo mismo. Me estoy imaginando de... Llego yo a servir la fruta, y así... Exacto. Unas uvas, un... Exactamente, y la muerdes, y es esa sorpresa, ¿no? O pudiera esta fruta acompañar, a lo mejor algún pastelito, o algo así, para darle... Exactamente, exactamente. ¿Y qué ingredientes necesitamos? Mira, en este caso, frutas y hielo seco. Hielo seco, en el entendido de, literal, hielo seco, no tiene nada que ver con el unicel. Exactamente, hielo seco tal cual, es el que le eches agua, y así sale mucho humo. ¿Y dónde lo conseguimos? Eso lo puedes conseguir, por lo general, en trapelerías, ferreterías, si tienen alguien que lo... que lo pueda conseguir, pues, adelante, yo en mi caso particular, lo conseguido en estos lugares. Obviamente, que esté... que sea de alguien que ustedes... Pues, digo, la verdad es que hielo seco, no tiene mucho, mucho peligro, tal vez en cuanto a que, si no lo querimos, no va a hacer nada, ¿no? Les diría una fuente confiable, pero pues, ustedes verán con quién lo... con quién lo compran. Muy bien. ¿Verdad? En este caso, vamos a utilizar, en mi punto de vista, lo que queda mejor es el mango, las uvas, naranja, duraznos, melón y kiwi. Hay ciertas frutas que quedan un poquito, que no saben tan rico, que tienen un sabor como... como... como decirlo, como si estuviera podriendo, entonces, eso a mí no me gusta, obviamente, porque sí, entonces, yo recomendaría que no usaran, por ejemplo, fresas. Las fresas no quedan tan bien, pero las que ya dije, mango, uvas, naranja, duraznos, melón y kiwi, quedan excelentes. Entonces, nada más necesitan el hielo seco, la fruta, y una, ya sea una, en este caso sí, una hielera de oricel, si quieren, en este caso sí, de oricel, y rollo de este, del plástico, del que... Vitafil. Vitafil, exactamente. Entonces, utilizamos tal cual, nada más, muy sencillo, una rejita, bueno, más bien, hielo seco, una rejita encima del hielo seco, que no voy a estar tocando la fruta, la fruta va a ir encima de la rejita, dentro, obviamente, de la hielera, y, y así, no tienen que hacerle absolutamente nada. Agarro yo una hielera, de esas de... Una hielera de unicel. De las que venden en la... Sí, en cualquier tienda, en donde seas. Pongo un bloque de hielo seco. Un bloque de hielo seco, exactamente, ahí la verdad no hay una cantidad tampoco exacta, digo, puede ser si se va a hacer mucha fruta, mucho hielo, si va a ser poca fruta, y luego pongo una reja. Una reja nada más que... Para que la fruta no esté en contacto directo con la hiela. Exactamente, porque se puede llegar a quemar, o lo que tú quieras. ¿Lo puede manipular la gente el hielo seco? El hielo seco no, también todo el tiempo con trapos, con algo que no vaya, no van a estar en contacto directo con el hielo seco, porque pues sí es... Se pueden quemar. Se pueden quemar, es delicado. Entonces, obviamente no... No es que es algo difícil, nada más es algo delicado, es algo, perdón, no delicado, es algo... Pues es que se tiene que manejar con cuidado, simplemente. ¿Verdad? Como cualquier cosa, cualquier cuchillo, cualquier cosa que se tiene que manejar con cuidado. Ya nos tenemos que ir otra vez a la pausa, no más antes. Ok. La hielera, el hielo seco, la rejilla, fruta encima, cerrado la hielera con mitafil, me dice tal cual, y lo dejamos un día, un día completo, tiene que estar ahí. Así a... En donde no me pegue el sol, obviamente nada más... Sí, por ejemplo, me estoy imaginando sobre la barra de la cocina. Ajá, donde quieras, tú en tu casa, nada más que no está en el sol, y ahí, cerrada nada más un día, es lo único. Ok, y ahorita regresando de la pausa, nos platicas cuál sería el resultado, ¿no? Final. Bueno, pues no se muevan, estamos entre fogones, una cena mágica, inolvidable, llena de... Porque la gastronomía es eso, experiencias. Claro. Entonces, con ese tipo de cosas nuevas, pues le apostamos a que la cena del día de hoy, pues sea toda una experiencia. Exacto. Vamos a la pausa, regresamos entre fogones. Muy interesante, obviamente no te lo esperas, si no sabes a lo que vas, te sirve una fruta, la muerdes con toda la idea, pues de que va a ser una fruta plena, tal cual, así plana, perdón, tal cual, que no vas a ver a nada más que a la fruta, y te da ese, ese, esa sensación tan mágica, ¿no? De... Y podemos cortarlo. Lo puedes cortar sin problema, obviamente no se le va a salir el gas. Entonces, lo puedes cortar, lo puedes servir como ya dijimos, o ya dijiste, encima de un pastelito, un pie, o así, como para decorar un postre. Exactamente, exactamente, queda espectacular. Y ya tienes ahí la sorpresa. Exacto, exactamente. Y para tomar, bueno, pues para, para tomar en esta cena, siempre un poquito tinto. Un poquito tinto, ya vamos con la salsa de vino tinto, porque no también, una copita, ¿no? Sí, recuerda que los maridajes es siempre en dos vías, o por contraste, o sea, un sabor completamente opuesto a lo que estás comiendo, o por similitud, ¿no? Este, una uva que, que, que cuyas notas, pues sean, este, similares a lo que, a lo que estamos comiendo. Exactamente. Entonces, bueno, pues ahí, ahí, ahí tienes una opción. Entonces, mira, tuvimos una crema de calabaza, no de flor de calabaza, de calabaza, para abrir el menú. Seguimos con un magret de, de pato, un magret con salsa de vino tinto. Exactamente. Que también se me antoja como para tener una guarnición ahí con el magret, que pudiera ser una ensalada. Ándale. No, una, una ensalada, pues, yo no, la verdad, no me gusta rebuscarme con el tema de las ensaladas. Mira, un mix de hojas, nunca falla. Claro. Ahí, a lo mejor, si échale ganitas en que no sean cualquier tipo de hojas. Si vas a ir al mercado, date una vueltita, mira, puedes conseguir hojas de betabel. Son unas hojas verdaderamente espectaculares, ¿no? Con unos, la hoja verde y todas esas líneas y pigmentos en color tinto. De verdad, viste en una ensalada padrísimo. La arúgula. A mí también, soy fanático de la arúgula. Me gusta muchísimo. Queda bien. Lechugas, pues, hay unas lechugas que, que, que son muy, muy lindas para una ensalada. Por ejemplo, la lechuga sangría. Yo te recomiendo que siempre, antes de armar tu ensalada, tengas remojando tus hojas en agua con hielo o en agua fría, esto las va a reavivar, ¿no? Si de pronto tú, yo de pronto veo en los mercados las cantidades que tiran de lechuga sangría, porque ya se ven marchitas. Sí, exacto. Y, este, yo a veces llego, porque ya te las regalan. De verdad, con 10 minutos en agua con hielo, sí. Mejor que cuando la acaban de cortar. Claro. Lo único que tenía esa lechuga es que se había deshidratado un poco. Pues, es como tú o como yo, cuando, sí. Pues, dejas de tomar agua. Sí. Este, pues, te pones todo tarantado. Deshidratadón. Ajá, tomas agüita y agarras ritmo. Claro. Entonces, tienes hidratadas tus hojas, y, pues, podemos agregar, ¿qué te gusta? Un quesito de cabra con nuez picada. Eso suena excelente. Unas bolitas. Suena excelente. A mi gusto también. Yo también. Igual que, que todas las hojas que ya mencionaste, también soy súper fanático del queso de cabra. Me encanta. Sí, tal vez unas nueces, tría. Perfecto. Unos arándanos. Arándanos. Unas rebanadas de manzana. Ándale. Y una reducción de vinagre balsámico, que eso, pues, es tal cual. Ya se me antojó. Sí. Tenemos ya nuestro menú completo, mesa, vela o velas. Estaría padre rescatar la, el uso de los candelabros. Sí, eso a mí también, me gusta mucho esa idea, como una onda como de Edgar Allan Poe, acá de, con candelabro, ¿no? Con varias, varias, ¿cómo se llama? Acá de donde va cada vela. Sí, sí. Me acuerdo, pero bueno, varias velas. Y una cena a la luz de la vela. Exactamente. Apague toda la luz, sabía si por haber, deje nomás las velas al centro de la mesa. La música, la vida es sensual, ya dijimos. Sí, sí. La cenita. Importante el ambiente, tiene que ser muy, muy importante. Y en eso llegan los hijos. Papá, ya llegué. No, pues ya vete otra vez. Ahí te hace falta, por otra vez. Sí, miren, ahí, echándole creatividad, imaginación, podemos encontrarnos, un sinnúmero de posibilidades para poder tener una mesa, una mesa, no, una cena romántica. El tema de la escalera es fabuloso, de la escalera, otra vez, que el tema de la azotea es fabuloso. Cualquier espacio fuera de lo cotidiano es ideal para hacer una cena. Exacto. Que pongas una mesita chiquita, un mantelito, dos sillitas, puedes rentar, hay lugares ya donde rentan, de verdad, es mobiliario espectacular, este, o hasta cositas viejas que tú tengas ahí, una sacudidita, y nos vamos, puede ser la cochera, puede ser el traspatio, puede ser una habitación que normalmente no usamos, puede, de verdad, de verdad, atrévanse, este, hubo quien me mandó una foto de que el cuarto de lavado, lo transformaron completamente en un área para una cena, que no te imaginabas siquiera que era el cuarto de lavado, no, este, pusieron unas cortinas tapando la lavadora, pusieron unas de estas guías de focos que, ya sabes, bombillas, sí, cosas de navidad, no, como, sí, pusieron unos cuadritos ahí, coquetos, y, y fue un espacio íntimo, muy padre, o sea, es decirles que de verdad, cualquier lugar puede ser mágico, o hasta en el mismo comedor, nomás darle otra ambientación. es como, como ya dijiste, no tiene que ser una experiencia, entonces, al momento de, de estar ingiriendo unos alimentos, por lo general siempre es una experiencia, cuando puedes reír de lo cotidiano, de lo, de lo normal, como ya lo dijo mi estadio, me dice Muriel, eh, si pueden hacer algo diferente, créanme, por lo general suele ser, cuando algo cambia dentro de lo rutinario, suele ser inolvidable, entonces, en este caso, yo también recomiendo, si la azotea, ya sea la conchera, o lo que puedan dejar bonito, que sea algo, que se pueda recordar, como algo bonito, obviamente, pues, créanme que va a cambiar bastante la, la, la experiencia. Por ejemplo, las casas que tienen jardín, hacer un picnic, ándale, eso, mantelito cuadriculado, canasta, dos copas, sí, ahorita también hay muchas casas que ya tienen, digo, está como de moda hacer casas con terrazas, en la azotea justamente, les ponen ahí sus, este, ya como sus tolditos, o lo que tú quieras, si tienen, las terrazas también quedan excelentes, a mi punto de vista. Sí, 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 entonces, podemos tener, de verdad, una, una experiencia inolvidable, oye, Hugo, pues, qué gustazo que estés por acá. Muchas gracias, gracias. ¿Dónde te puede seguir la gente, lo que estás haciendo, lo que cocinas, lo que comes, dónde te pueden? Tengo mis redes sociales, obviamente, pueden seguir, obviamente, tengo mi página de, de Masterchef, Hugo Gómez, o Hugo Masterchef, MX, tengo mi Twitter, también está igual, Hugo Masterchef MX, entonces, ahí me pueden seguir, ahí por lo general, estoy poniendo, posteando, ya sea, ideas, ya sea de, de cocina, o ideas particulares, mías, nada más, si les gustan, pues, qué bueno, ¿no? Ojalá que sí, exactamente, ya sea para una, para una comida, o para una experiencia, de algún tipo, ¿no? Entonces, ahí me pueden seguir, si lo hacen, se los agradeceré mucho, y, pues, espero verte pronto de nuevo, Manu. No, hombre, pues, al contrario, ya sabes que esta es tu casa, esta es tu cocina, esperamos pronto, muy pronto, tenerte de nueva cuenta, por acá, eh, antes de despedirnos, bueno, eh, pues, yo estoy muy contento, compartirles que hoy, hoy, pues, tengo el honor de participar, en una, en una, en una gran cena, ¿no? Al lado de, del chef Oscar II, ya lo he mencionado, él es finalista del San Pellegrino Young Chef, va a estar en Italia, representando a México y Centroamérica, va a estar representando a, a, a los jóvenes chefs, esta nueva ola, de, de, pues, de chavos súper talentosos, que ya recorrieron el mundo, y, a sus escasos veintitantos años de edad, eh, pues, ya son todos unos masters de, de, de la cocina, me ha invitado, y al lado también de, pues, de, de otros dos chefs, si va a haber un barman, va a ser una cena increíble, seis tiempos, se va a maridar, desafortunadamente, bueno, pues ya, los espacios ya están ocupados, pero, pues, yo ya tengo, eh, muy claro, los platos que, que, que vamos a presentar, y me encanta porque es homenajear la, la cocina de México, en específico homenajear la cocina del sur de Jalisco, uno de los platos que voy a presentar es un, voy a presentar una, una entrada, como es un menú de degustación, bueno, son porciones muy pequeñas, entonces voy a presentar una, una entrada, y voy a presentar también un, un plato fuerte, que es un mole, un mole dulce, eh, muy, muy de la zona de Sayula, de Teocuitatlán, de Sacualco, de toda esta parte, pues, con, con carne de puerco, para que, eh, pues, aprovechar ese foro, de una cena de gala, sin dejar de lado, nuestras culturas, nuestras tradiciones, y que la gente vea y sepa, de verdad, que Jalisco es rico en gastronomía, y que Jalisco es más que tortas ahogadas, este, Jalisco, está lleno de cocina prehispánica, y cocina noohispánica, que, pues, desafortunadamente, se ha ido olvidando, porque esa es la palabra, pero basta con irte a los pueblos de Jalisco, para encontrarte con una cocina increíble, entonces, homenajeando a esas grandes cocineras, de Jalisco, pues, es precisamente el plato que presento hoy, muy contento, muy emocionado, muy nervioso, porque, pues, son eventos que, que de verdad, se guardan para la memoria, y que me encantan, porque es, realmente encontrarte con, con el yo cocinero, con el yo, este, pues, que, como, precisamente, como cuando le cocinas a, a, a tu novia, o a tu esposa, claro, ¿no? Pues Hugo, una vez más, muchísimas gracias de haber estado por acá, nos escuchamos, nos vemos pronto por acá, a todos ustedes que, nos hicieron el favor, de acompañarnos, a lo largo de esta hora, a todos los que nos escuchan, en Colombia, en Estados Unidos, en Europa, en todo el país, de verdad, muchísimas gracias, son ustedes el motor de este, programa, de esta estación, es muy motivante leer sus mensajes, platicándonos, o compartiéndonos, desde qué lugar del planeta nos escuchan, porque, bueno, pues eso nos hace sentir, que el trabajo que estamos haciendo, es el, es el adecuado, que les gusta la propuesta, y que, nos motiva, a, a seguir comprometiéndonos, y a estar, poniendo sobre su mesa, pues, toda la información necesaria, para que, vivamos todos los días, una gran, experiencia gastronómica, feliz día de San Valentín, yo soy, arroba, cocinero Ariel, nos escuchamos mañana.